Hola, buenas tardes. Aquí desde el CIAS de Carmona os invitamos a unas conferencias públicas que tenemos el 5 y el 8 de noviembre, donde vamos a inaugurar un nuevo curso de meditación, de iniciación a la meditación, y vais a ver unos carteles. Se llama el curso La búsqueda de conocimiento mediante el Raja Yoga, que es la técnica que estamos utilizando. También daremos temas muy interesantes sobre la interpretación de los sueños, el astral, técnicas de psicología práctica, y bueno, mantras, el uso del sonido, los cuencos, y bueno, pues invitamos a que vengáis aquí a nuestra sede y compartáis con nosotros este curso de iniciación a la meditación que seguramente os va a aportar mucho en vuestra vida. Comentar que este curso me ha servido a mí para manejar las situaciones diarias que te encuentras en el día a día, en tu familia, en tu pareja, con amigos. Y me ha aportado mucha paz interior y mucha tranquilidad y serenidad las prácticas que hemos hecho. El conocer a personas también muy interesantes con inquietudes personales y crecimiento personal, y bueno, también lo que es el conocer más a mí misma, conocerme más mi mundo interior. Si uno quiere que sea mejor persona y que puede controlarse y puede estar mejor con la familia, con los amigos, y por sí mismo, claro. Te abre la mente muchos aspectos, por ahí la gente cree que meditar es pasar de todo, pero no, es conocer todo. Una cosa que a mí me ha apoyado muchísimo y aprendido muchísimo sobre mí misma, así que lo recomiendo. El curso se inaugurará esos dos días, va a haber dos aperturas a las 9 menos cuarto en la calle de Santa Ana número 2, que es donde tenemos el local, y continuarán dos días a la semana, lunes y jueves. Un día será a las 7 de la tarde el lunes y el jueves a las 9 menos cuarto, a veces dos horarios, para que la gente pueda asistir en distintos días. Y bueno, las clases van a ser una parte teórica, donde se iniciará toda la parte de la técnica, la didáctica de la práctica del Raja Yoga, como empezamos a trabajar esa meditación, porque de primera no lo podemos empezar a practicar en la sala, y también los temas teóricos, como he dicho, el uso del sonido, los mantras, los cuencos, la interpretación de los sueños, las técnicas de relajación, la ciencia de la respiración, los mudras, las asanas, en fin, una amplia teoría. Entonces, una parte costará unos 45 minutos al principio, será de teoría, y luego se utilizarán unos 15 minutos, que se irán aumentando, 20, 25, hasta que ya dividamos los dos días, un día en teoría y un día en práctica. O sea, que os invitamos a que vengáis a esas conferencias públicas y probéis ese día donde se dará esa presentación pública y luego se hará una práctica de meditación, y así podéis probar y si os gusta, pues os apuntáis. Muchas gracias y aquí estamos.